Bendiciones y bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy te quiero mandar un saludo muy grande hasta donde quiera que te encuentres. Quiero darte las gracias porque me permites entrar en tu hogar todos los días y compartirte la palabra de Dios. Me da mucho gusto que puedas escuchar a nuestro Señor y me da más alegría que te comprometes todos los días por ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. Acuérdate, Él te ha creado para ser feliz y también para que ayudes a ser feliz a todas las personas que viven contigo. Por favor, sé buena gente. Recuerda, nuestro Señor nos pide que hagamos el bien a aquellos que nos hacen el mal. Ahora imagínate, tenemos que ser todavía más buenos con las personas que viven con nosotros. Basta de los matrimonios que sufren. Basta de las personas que están tristes porque dentro de sus hogares las personas no son buenas y amables. Así es que ya sabes, nuestro Señor Jesucristo y yo, el Padre Sergio, te pedimos de todo corazón atrévete a ser amable con tu familia. Atrévete a ser bueno comenzando en casa. Que ellos vean las maravillas que hace nuestro Señor en tu vida con tu comportamiento. Comprometete, cambia de vida. Y acuérdate, pide por mí, por el Padre Sergio, para que todos los días, con mucho gusto y alegría, me levante tempranito para grabar estas reflexiones. Y para que el Señor me conceda la luz del Espíritu Santo para seguir tocando corazones. Reza por mí, recuerda que yo lo hago por ti. Y que nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo te cuiden, te protejan y te bendigan. Te mando un gran abrazo, lleno de cariño y de mucha ternura.